Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Keisen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español de alto valor para ti, para que podamos compartir en pequeñas dosis, diferentes conceptos, ideas, conocimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre la cuarta S de las cinco S's, de la cuarta S y te vamos a dar algunos tips, enseñar algunas fotos que son importantes para esta cuarta S. Vamos a hacer ayuda de algunas, algunas laminitas, como puedes ver. La cuarta S, parte de las cinco S's, una vez que has hecho las primeras tres, al menos en un acercamiento muy de paso por paso, pues se refiere básicamente a la estandarización, porque en las primeras tres tú puedes hacer pues una gran cantidad de mejoras en tu área de trabajo, proceso y el objetivo es que todas estas mejoras que se han logrado, pues se mantengan. Venga el que venga, esté el que esté en el área de trabajo o que use ese proceso o esa máquina, pues lo utilice de la misma manera que tú que ya has mejorado el entorno. En ese sentido, la cuarta S que en japonés se dice Seiketsu, pues tiene que ver con la palabra mantener. Yo más bien diría, tiene que ver con la palabra estandarizar. Aquellas cosas que deban de ser ya parte de los estándares de trabajo, pues tendremos que incluirlos en los procedimientos, ¿verdad? Procedimientos, normas técnicas. Pero aquellas que son solamente buenas prácticas, que pudiera haber más de una buena práctica para diferente aplicación, pues el objetivo sería capacitar a las personas que conozcan las diferentes buenas prácticas, pero todavía hay un margen de libertad de que cada quien lo haga de la manera en la que mejor, pues considera en términos del proceso. Y ya pues la quinta S que también es la que le da el nombre a estas cinco S cuando se escriben del japonés, se llaman las cinco S. Pero nos vamos a centrar en esta que es la de mantener. La parte de mantenimiento, la verdad es que no somos muy buenos. Nosotros somos buenos para hacer mejoras, pero una vez que las logramos, no sé si nos gana la euforia de la mejora, pero se nos olvida que debemos de estandarizar. Utilizamos colores, clasificamos por colores. Pero vean este ejemplo, esto es un locker, un locker de un compañero, de una empresa. Normalmente las personas no nos enseñan su locker, pero una persona en una empresa donde, en México, de muy alta calidad y una alta disciplina, no sé qué opinen. Está perfectamente esto. La empresa tuvo que apoyar para los anaqueles o este tipo de layout en el locker, todo señalizado. Aquí están los ledreritos, todo muy bien doblado, todo con un orgullo de enseñarte y presumirte su locker. Pero el punto fino es que del lado derecho está el estándar y él mismo está reforzando cómo deben de ir las cosas. El mismo impuso el estándar. Esto no necesariamente está en un manual de procedimientos porque cada persona puede tener la libertad de tener su locker de maneras diferentes. Pero si van a utilizar colores, códigos, pues es importante que lo hagan dentro de un manual. Esto es un ejemplo de un puerto. Es el puerto, un puerto donde reciben automóviles en Centroamérica. Normalmente los autos los van estacionando en el puerto, en el patio, como se le conoce. Pero a una persona con aplicación de 5S se le ocurre pintar el patio, al menos la localización, con diferentes colores. Aquí ustedes pueden ver los clavos, clavitos, y aquí es donde van colgando los diferentes autos conforme los van estacionando en el patio. Esto lo que ayuda es que las empresas que van a recoger los autos, las agencias, por muchísimo más rápido se les puede hacer el trámite de importación y se sabe exactamente dónde está el auto que se le tiene que entregar a qué agencia o a qué cliente o a qué dealer. Ustedes dirán, pues bueno, ¿por qué no lo hacen por computadora? No, el back office está en computadora. Pero el layout de poder asignar llaves, sobres, con el auto estacionado en los diferentes estacionamientos del patio, es una mejora muy estándar ya en esto. Pudieron reducir la entrega de autos en menos de dos horas. Esto que ven ustedes aquí es un hotel, es un hotel de negocios, de viajero. Este es el buro. Aquí está la lamparita, por ahí se ve la luz. Pero a mí lo que me pareció interesantísimo es que estos botones que ustedes ven aquí son los botones de las luces para prender la lámpara, para prender la otra lámpara, la luz del baño, etcétera. Y si se fijan, el layout que tiene aquí es el layout del cuarto. Aquí está la cama, aquí está el baño y aquí está la entrada. Y entonces aquí están los diferentes switches para prender la luz. Interesantísimo, ¿no? La manera en que está estandarizada y a ti te indica cómo prender cuál foco o cuál lámpara que está en tu cuarto. Muy interesante, ¿no? Esta empresa, que además tiene muchísimas automatizaciones, pues tienen controles como estos, con decenas o miles de cables. Ya se dieron cuenta que todos los cables están señalizados. Esta empresa se dedicó a ponerle letreros a cada uno de los cables para poder tener una mayor reacción, rapidez en la reacción en caso de un mantenimiento. No se tardaron dos horas, pero siguieron la cuarta S, la de estandarizar la parte de codificación en todos los cables. Todo lo que tiene que ver con controles visuales basado, ya sea en, depende del país, pero en lo que sería códigos de colores para tuberías, ¿verdad? O tipos de señales están en este ejemplo para manejo de colores en tuberías. La estandarización también puede ser física, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, y es donde se dan estas aplicaciones donde las personas se les ocurren ideas de cómo ir haciendo la figura de la herramienta en algún material. Puede ser madera, plástico, acrílico, o pues hay muchas opciones. Pero el saber dónde están las cosas, mismo lugar, mismo producto, misma cantidad, la manera de estandarizarla es una estandarización física, y entonces estos son algunos de los ejemplos. Un ejemplo en hospitales es la migración, de cómo no tener los archivos, en este caso los expedientes, por orden alfabético, sino mejor por un orden numérico. Yo les puedo asegurar que es más rápido encontrar a una persona en un archivo, o en un centro de expedientes, por número, que estarlo buscando por un apellido que además sea muy común. Por ejemplo, en México en particular, pues uno pretende buscar un Hernández, un González o un Pérez, pues puede haber muchísimos. Pero el problema de esto no es nada más la búsqueda, sino que el archivo, el archivero, los folders o los files, te crecen para todos lados. Pero si tú los vas haciendo por numeración, los archivos nada más crecen hacia el lado sucesivo. Es decir, entonces tú ya sabes que en el primer anaquel están solamente del 1 al 500, en el segundo del 501 al 1000. No crece el archivo más que hacia los números nuevos. Y ya en base a una codificación, pues tú ya sabes que el señor González 1 es el número tal, y ir a encontrar un número es muchísimo más sencillo. Todo esto tiene que ver con estandarización. Estas carpetas tienen unas lengüetas, no sé si alcance usted a ver esta lengüetita de color amarillo. Es la manera en que se comunican entre diferentes turnos las enfermeras en un hospital en Japón. Esto es como si le pegara un post-it grande. Entonces, este tipo de lengüetas que se suben y se bajan es para avisarle al siguiente turno que hubo un evento, un incidente con este paciente. Esta es la carpeta del paciente. Yo entiendo, hay muchas cosas que se podrían automatizar, se puede tener un app, pero todavía hay muchas cosas que se manejan a mano. Se manejan con carpetas, con expedientes, con documentos, con firmas. Y esta es una manera de indicarle de manera estándar al siguiente turno o la siguiente enfermera algo que pasó. En la parte de almacenes, como ustedes pueden ver, pues toda la parte de estandarización es física. Es decir, es como tenemos que diseñar también nuevos sistemas de manejo de materiales para que los productos puedan ser almacenados, puedan ser presentados de una manera estándar, como ustedes lo pueden ver aquí. El chiste de la cuarta S es estandarizar y, por lo tanto, no importa quién utiliza tu espacio o si tú lo utilizas, tienes que tener la disciplina de siempre respetar lo establecido. Y cualquier persona que ingrese a tu área de trabajo va a respetar las cosas pues porque entiende este idioma, entiende la manera de hacerlo. Y son cosas bellísimas. Se genera cultura de mejora continua. Las personas empiezan a darse cuenta que pueden hacer muchas mejoras en el ecosistema o en el entorno en el que están. No es nada más hacer mejoras una vez cada año porque estuve en un equipo de mejora. Si no, yo puedo estar haciendo dos, tres, cinco, diez mejoras al mes. Pueden ser de 5 S o pueden ser de mejoras rápidas o pueden ser ya mejoras en equipos. Pero este tipo de estandarización sí merecen ser premiadas porque además pueden ser primero una buena práctica y si la empresa lo considera pues un estándar interno, pues simplemente así lo anuncia y todos tendrían que hacerlo igual. Estos son ejemplos más de oficinas, no de empresas, no de manufactura, perdón, pero igual. Es decir, es el respeto por lo establecido y es una estandarización física. Es decir, hay un guía dentro de los escritorios y demás donde van las cosas. Este es un ejemplo básicamente de estandarización, pero es una estandarización también física. No es necesariamente una cosa de control visuales si no es más bien físico y entonces todo mundo tiene que estacionar su bicicleta, dependiendo del diseño, en un lugar muy específico. Entonces, como ustedes pueden ver, la cuarta S, el reto es cómo estandarizo todas las mejoras que he hecho en la organización de las primeras tres. Si usted tiene una empresa con más de 100 personas, pues imagínese, si cada una de estas 100 personas solamente con hacer las cinco S está generando alrededor de 20 o 30 o 40 mejoras en un semestre, pues entonces hay que ver cuáles se deben de estandarizar, cuántas se van a premiar en términos de buena práctica y cuáles se van a transducir en la manera de hacer las cosas de la organización. Entonces, la estandarización, los tips de estandarización es el tema del vídeo de hoy. En Caysen Consultores estamos convencidos que tenemos la experiencia, el talento, el acervo y la capacidad para poder apoyarte en tus proyectos, en tus retos, en la resolución de tus problemas. Va a ser muy importante para nosotros que te suscribas, que nos hagas like, que nos pongas en los comentarios qué opinas de estos contenidos, dónde los estás utilizando, qué otros problemas tienes y esto nos va a ayudar nosotros también a generar más contenidos para ti. Si estás interesado en interactuar con nosotros, pues por favor contáctanos. Va a ser un placer servirte. ¡Gracias!